Música Amigos de record.com.mx, ¿cómo les va? Muy buen martes. El día de ayer se concentró la selección mexicana, la selección azteca olímpica. Es cierto, apenas 10 de 18, todavía faltan algunos por llegar. En lo que podríamos hablar de un mes con sumas ilusiones. Es más que evidente que el pueblo mexicano, nosotros en general, siempre estamos ilusionados en que en algún momento la historia deportiva de este país, hablando puntualmente de fútbol, que es uno de los deportes que más nos representa, nos identifica, es de los más jugados, en fin, de los que más nos gusta, vaya a dar realmente un hundo de pecho, realmente le pegue a la historia, reviente esta malaria, porque de pronto el aficionado mexicano se ilusiona con muy pocas cosas y siempre está pendiente de su selección, ya sea la mayor o en temas juveniles. En temas juveniles y menores, poco a poco esa historia, digamos, oscura, ha ido encontrando, ha ido caminando hacia la luz, inclusive ya con dos campeonatos del mundo sub-17, un buen tercer lugar en el pasado mundial juvenil. Esto se presenta una oportunidad fantástica en Londres, porque es el nexo entre estas selecciones inferiores que mencionaba, sub-20, sub-17, con la mayor. Realmente están en un puente mucho más cercano, la gente está sumamente ilusionada. Me parece que hay argumentos sustentables, hay argumentos sólidos, individuales, como colectivos, para pensar en que esta selección podría realmente accesar al tema del podio. Revisemos, digamos, a los futbolistas más importantes, o al once titular o al once idóneo que podía aventar Luis Fernando Tena. Corona, pues, no hablemos. Primero que nada, ya hablamos de Corona, Salcido y Peralta. Son refuerzos que no son en base a homenajes, no son en base a currículums vitaes, son exactamente elegidos en base a necesidades. Un portero, un mediocampista que puede jugar de central, lateral, izquierdo y medio de contención, y un centro delantero. Me parece que están cubiertas las falencias de esta novedosa y agradable generación, que es la de los sub-23. Juega Reyes y juega Mier, hablando de los titulares que han venido jugando de centrales. Mier ha sido campeón con Monterrey, sabe puntualmente de qué se trata. El chavo Reyes, que quitando algunos excesos de pronto y algunas cosas medio chirriguerescas que de pronto se tira, es titular con el América. Y ser titular en el América, siendo joven, no es nada sencillo. Por derecha seguramente estará Israel Jiménez, ya fue campeón con Tigre, ya tiene un recorrido importante, la calabació con esto de las jovenzuelas en Ecuador, el tipo regresó, fue campeón con Tigre, es un lateral de estos sólidos. Hablamos, y luego Darwin Chávez sería lateral izquierdo. Digamos, de los cuatro del fondo es el menos experto, el menos experimentado, pero también ya tiene un recorrido importante, titular con Monterrey. Entonces, hablamos de los cuatro del fondo, con muchos partidos en su backpack, muchos partidos en su maleta, eso es muy bueno. Pasamos al tema en medio, bueno, Salcido, que es un tipo, es una garantía, en donde lo pongas, como lo pongas, a la hora que lo pongas, es un tipo realmente estable, importante, sabe, con la pelota, sin la pelota, es listo, es lúcido, es práctico, es aventurado, es un futbolista total, redondo. Va a jugar, me parece Herrera, que si bien es cierto que en momentos de selección nacional el tipo luce y es esplendoroso, no ha logrado hacerlo en la primera división, no ha logrado hacerlo con rivales que no tienen directamente que ver con el tema de la edad. Entonces, Herrera te da estas altas y estas bajas que todavía no sabemos qué lectura darles. Es un tipo también sumamente interesante y ya varios europeos lo quieren. Por el lado derecho seguramente jugará Giovanni, ahí se escogió a Quino, a Cortés y a Giovanni dos Santos, porque no juega perfil cambiado, mentira, juega perfil cambiado Giovanni dos Santos, no juega por lado izquierdo, siempre juega tirado a la parte derecha. Giovanni dos Santos, que me parece, él se sabe inmune, sabe que cualquier momento, en cualquier parte de la selección nacional, él va a jugar, la mayor o no la mayor, es un tipo consentido, no ha justificado muchas cosas, pero es un tipo consentido. Ahí debe estar y seguramente su recambio será Quino, que en el tema de revulsivo me parece que no existe mejor. Por Marquito Fabián, vamos a ver, se le va a poner ahora sí la capa de superhéroe, la capa de decir, mi hermano, ahora sí, en un momento importantísimo de tu carrera, vamos a ver si eres este tipo que has insinuado de muchas cuestiones, titular indiscutido en el Guadalajara. Del otro lado, Ponce, que tal vez es el único, digamos que está un poquito más rezagado, es cierto, es titular en el Guadalajara, pero, ¿no? Pero ahí yo tengo algunas dudas. Es por eso que el no haber llamado a Cándido Ramírez como un revulsivo, como un cambio por izquierda, esa es la única duda. Adelante Peralta, garantía de gol y no solo de gol, sino de buen juego. Y algunas posibilidades de recambio, está el chamaco este Raúl Jiménez, a mí me gusta mucho en lo particular, un delantero medio campista, poderoso, que retiene bien la pelota, que va bien el juego aéreo, que define bien. Le agarró la carrera ahí con Alan Pulido. No sé si había muchas diferencias entre Jiménez y Pulido. Uno hubiera pensado que Pulido, por esta onda de haber caminado con esta generación y haber ayudado al tema del Prolímpico, tenía que haber estado. Pero bueno, ahí está Jiménez y Pulido, me parece que no hay mayor diferencia. Pero hablando de este once ideal o de estos probables titulares, vemos una selección redonda en cuanto a experiencia, en cuanto a manejo de la pelota, en cuanto a partidos jugados nacionales e internacionalmente. Esos son realmente las cosas, los argumentos que sí podríamos pensar en una ilusión. Y no de pronto esas esperanzas vacías, que estamos esperando que México sea campeón del mundo por el simple hecho de que sí, porque así lo queremos y porque somos mexicanos. Esta selección sí tiene sustento, sí tiene fondo, sí tiene forma y fondo esta selección olímpica. Es cierto, ahí estará Gran Bretaña, ahí estará Uruguay en cuartos de final. Y si se llega a pasar, ahí se aparece Brasil, ahí se aparece España, que también tienen lo suyo. Quitando al equipo español, que vienen de esta generación sub-21, que es realmente extraordinaria, del europeo, que ese está un poquito encima de todos, tanto Brasil, Uruguay, la Gran Bretaña, que son los otros candidatos, están exactamente, en cuanto a calidad individual y colectiva, a la par del equipo nacional. Entonces, me parece que hoy sí es válido ilusionarse, tener cierta esperanza, creer que México va a romper una malaria histórica en cuanto al tema de Juegos Olímpicos en fútbol varonil. Y no porque queramos, no porque solo lo estemos pensando y nos gustaría celebrar, sino porque sencillamente estos chamacos, junto con los refuerzos, tienen argumentos, argumentos sumamente sólidos para lograr. ¡Gracias!